Música Instangaming.com Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Buried Y bueno, como estaréis viendo justamente es en la zona de donde están los caramelos Hay que colocar justamente pues el pad saltador de esta manera, como estáis viendo ahí Si hace falta pues pausar el vídeo, aunque ya os da tiempo a ver como está Pero bueno, es una recomendación mía para que veáis Este truco pues no sale digamos a la primera, ¿vale? Si no, como estáis viendo ahí, falla E incluso si lo colocas mal pues falla también, así que tendréis que fijaros bien como la colocáis Y ahora lo que tenéis que hacer es lentamente apuntar así como voy yo Y ir lentamente, ¿de acuerdo? Si lo habéis hecho bien, os pegará aquí en esta pared y no os dejará salir, ¿de acuerdo? Una vez estéis en esta pared, ¿de acuerdo? Lo que tendréis que hacer pues justamente ahora Será digamos crear un comandazo con un zombie, ¿de acuerdo? Aquí os lo he dejado pues en tercera persona para que lo podáis observar mejor Como veis lo del comandazo también es muy difícil, ¿de acuerdo? Así que resistir un poquito a los zombies Una vez aquí lo que tendréis que hacer será pulsar X todo el rato Para que os suba para arriba el personaje Y una vez aquí pues ya estará hecho el truco Ya los zombies se os acumularán justamente pues donde os quedéis, ¿de acuerdo? Yo lo que os recomiendo es que os pegéis aquí pues justamente a la izquierda, ¿de acuerdo? Y bueno pues realmente es un trucazo porque se pueden autocoger digamos pues las cosas Va muy bien el truco si los matáis delante, por supuesto Si los matáis lejos de vosotros pues por supuesto no se autocogerán las cosas Por eso es una putada Y bueno pues aquí se os acumularán pues todos los zombies Es un gran trucazo la verdad Y para salir de este truco es una cosa bastante fácil Solo hay que agacharse e irse hacia la derecha al máximo, ¿de acuerdo? Es muy fácil, yo lo he hecho No lo he podido incluir en el vídeo porque no me ha dado tiempo Y bueno pues nada, espero que os haya gustado Dadle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Venid mamones! ¡Venid mamones!